Ay, como crujían las leñas, las leñas, las leñas, las leñas de los leñeros, las leñas de los leñeros, que por casi van a crujir mis huesos, de tanto como te quiero, que por casi van a crujir mis huesos, hay tanto como yo te quiero. Y no me la dejaron ver, dos lagos, ni esta, duque la grande paura. ¡Vale, José!